Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de una de mis nuevas autoras favoritas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una de mis nuevas autoras favoritas y es que esta mujer a mí me ha dado felicidad en todas sus formas. La autora en cuestión es Ali Hasselwood, es la autora de La Hipótesis del Amor, La Química del Amor y La Teoría del Amor, que son tres novelas que me han encantado, que me han gustado muchísimo. Y es que esta mujer, ya os digo, me ha dado felicidad absoluta con estas tres novelas que son un happy place total, son mi lugar feliz. La ciencia ahora mismo es mi lugar feliz. Si no habéis escuchado hablar de esta mujer y de sus novelas, es que estáis debajo de una piedra, pero no pasa nada, aquí estoy yo para contaros un poquito de ella y de estos tres libros que me han gustado tantísimo. Ali Hasselwood es la escritora de estas tres novelas, pero ella está doctorada en neurociencia y ahora mismo se dedica a impartir clases. Nació en Italia, ha vivido en Alemania y en Japón y ahora mismo se encuentra afincada en Estados Unidos y compagina su trabajo científico con la escritura de novelas románticas. En España tenéis publicados estos tres títulos por la editorial Contraluz y son tres joyas maravillosas. Han sido libros de los que todo el mundo ha hablado, que han tenido un éxito estratosférico y que yo me lancé a leer con un poco de miedo, porque ya sabéis lo que suele pasarme con los libros que gustan a todo el mundo. De entrada partían con premisas que tenían que gustarme, son novelas románticas, que ya sabéis que es un género que normalmente disfruto y por lo que había escuchado hablaban un poco de la posición de la mujer dentro del mundo científico, de lo que era el mundo científico, de los abusos de poder, de los abusos de los hombres dentro del plano laboral contra las mujeres y la verdad es que era algo que me llamaba la atención, pero que en un principio me parecía que iba a ser un poco un mejunje que no sabía cómo iba a controlar la autora. Eso precisamente es algo que controla muy bien y que me ha gustado muchísimo de estas novelas. Las tres son novelas románticas, las tres están plagadas de clichés, pero clichés muy bien tratados y que mezclados y encuadrados dentro del mundo de la ciencia le dan un plus muy novedoso a la típica novela romántica. La verdad es que el hecho de que todo esto esté ambientado dentro del mundo de la ciencia y que a mí, que soy de letras totalmente, me descubra un poco de lo que es ese mundo es algo que me ha gustado mucho. Además, la ciencia en estas novelas no es algo que está puesto de relleno, no es algo que está puesto ahí con calzador para justificar una trama romántica, no. La ciencia y lo que estudian cada uno de los protagonistas en estas tres novelas está insertado como algo orgánico y forma parte dentro de la trama. En la trama no solamente vamos a tener la parte de amor, sino que también vamos a tener la parte científica muy bien explicada para los que no tenemos ni idea. Y eso es algo que me ha gustado mucho porque además se ve perfectamente que es un tema que la autora nomina. En la primera novela, La hipótesis del amor, vamos a conocer a dos científicos. a Olive, que es una mujer que está estudiando el doctorado con todas las penurias que eso comporta, económicas y laborales, y a Adam, que es un reputado científico que tiene muy mala fama y que no trata demasiado bien a los doctorandos que tiene bajo su mando y a los que les está llevando la tesis. Este libro empezará con una falsa relación entre ambos. Olive tiene que convencer a su mejor amiga de que ha olvidado a su anterior pareja y que está completamente recuperada. Y para ello se inventa una relación falsa con un novio falso y la primera persona que aparece dentro de su campo de actuación es Adam, que ya vemos que al principio del libro no parece que sea muy buena gente. A partir de ahí empezarán una relación falsa, esa relación irá creciendo, no solamente dentro del plano de la amistad y el plano romántico, sino también dentro del plano científico y dentro del plano laboral y vamos a ver cómo empiezan a colaborar. Y de esta novela me gustó mucho la parte que está investigando la protagonista, que ella investiga sobre el cáncer de páncreas, está intentando investigar para ver cómo se puede diagnosticar más tempranamente y cómo paliar sus efectos y cómo curarlos. Y es algo que se trata en la trama que me ha gustado mucho. Se trata también el abuso laboral, el acoso laboral, el acoso sexual dentro del trabajo, que creo que está muy bien tratado y yo viendo cómo avanzaba la novela era algo que no me esperaba. Viendo cómo estaba yendo la novela, es una novela muy divertida, es una novela ligerita, es una novela que está muy bien, pero ese tema está muy bien insertado y está muy bien tratado. Es una novela que me lo hizo pasar fenomenalmente bien, me lo pasé muy bien leyéndola y me gustó muchísimo. La siguiente novela de ella que leí es La hipótesis del amor, que la he leído ahora como un par de semanas y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Estaba en mi lista de novelas románticas que quería leer este verano y la verdad es que me ha conquistado completamente. Yo creo que de las tres es la que más me ha gustado y sin embargo he escuchado que esta novela no ha gustado demasiado, pero a mí es que me ha encantado, yo me lo he pasado muy bien. Me ha parecido divertidísima, me ha gustado muchísimo el tema científico que trata, que se trata en este caso, vamos a seguir de nuevo a dos científicos y sobre todo nos vamos a centrar en una neurocientífica que va a ser fichada por la NASA para que cree unos cascos para los astronautas que les ayuden a optimizar su rendimiento cuando están en el espacio. Me ha parecido una cosa interesantísima y que ya os digo está perfectamente insertado en la trama como algo orgánico. Entonces vamos a seguir no solamente la relación amorosa de esta protagonista con su antagonista al principio de la novela, que también fue compañero suyo en la universidad y a ella siempre le ha dado la impresión de que a él ella no le gusta, que no respeta su trabajo y cuando ella llega allí a la NASA y se encuentra con que él es el director del proyecto, pues al principio se ve un poco agobiada, al principio ya siente que él le está boicoteando, que no está permitiendo que llegue los fondos, que llegue el material que ella necesita para su investigación y parece un poco que le está haciendo la cama y la está boicoteando, pero iremos luego descubriendo que no es así y vamos a descubrir también a dos personajes maravillosos. Ya os digo que aquí me ha gustado mucho la relación entre ellos, esta novela va a hablar también de las redes sociales, de la importancia que tienen las redes sociales hoy en día para hablar de ciertos temas y de lo bueno que es el anonimato que nos dan esas redes sociales, cómo podemos escondernos detrás de una cuenta para hablar de temas que nos interesan y para tocar temas que creemos que son interesantes, pero cómo ese anonimato también tiene una doble cara y vamos a ver también un poco ese perjuicio que te puede crear el anonimato que hay tras las redes sociales. Vamos a ver una relación de amor preciosa, nos vamos a ir a la sede de la NASA, que es algo que me ha gustado muchísimo, vamos a trabajar con astronautas y la verdad es que ya os digo, yo me reí mucho con esta novela, me ha gustado un montón, yo la disfruté muchísimo y la verdad es que creo que de las tres es la que más me ha gustado. La tercera novela, que es la que he leído más recientemente, la terminé la semana pasada, es La teoría del amor y me ha gustado también mucho, yo creo que de las tres es la que menos, pero están todas ahí en un pañuelo y de nuevo aquí nos vamos a encontrar a dos científicos, en este caso dos físicos, un físico teórico y una física experimental, que son dos ramas de la física, digamos, entre comillas, enfrentadas. Yo creo que en este libro es donde más se trata la precariedad laboral dentro del mundo científico, las penurias que tienen que sufrir los científicos que están haciendo el doctorado o que acaban de terminar el doctorado, que están buscando financiación, que tienen que completar su investigación, es un tema que está tratado en las tres novelas, pero en esta novela yo creo que se incide especialmente porque es que la prota lo está pasando muy mal, vive en una casa que es un cruchitril, tiene que tener un segundo trabajo, que no os voy a decir cuál es, pero es el que dará, digamos, pie a todos los equívocos que va a haber en el libro y a muchas de las situaciones que va a haber en el libro y vive muy mal y está muy agobiada, trabaja de profesora adjunta, tiene un montón de trabajo por un sueldo miserable, tiene una enfermedad crónica y no puede pagarse un médico, no tiene seguro médico, es diabética y vamos a ver continuamente los problemas que tiene con la insulina, con la bomba de insulina y cómo incide mucho en el tema de que no tiene seguro médico ella ha empezado una investigación y le gustaría acabarla, se postula para un puesto que ha salido muy bueno pero cuando va a hacer las pruebas para ese puesto y le van a hacer la entrevista se da cuenta de que uno de los científicos que tiene que decidir si le dan o no le dan el puesto es un archienemico de los físicos teóricos, es un físico experimental que en un momento determinado publica un artículo para desmontar toda la disciplina de la física teórica terminó con carreras acabó con muchísima gente y desde entonces como que las dos disciplinas están enfrentadas entonces ella se da cuenta cuando tiene que ir a hacer las entrevistas de que allí pues le tiene que dar el puesto su archienemigo y a partir de ahí pues de nuevo muchos equívocos muchas situaciones que se enrevesan los protagonistas no se cuentan nada entre ellos quizás es donde más se da de los tres libros esto hay muchos equívocos porque los protagonistas no hablan entre ellos y se callan muchas cosas y hay muchas mentiras y eso lleva a las situaciones de conflicto que luego derivan en amor pero la verdad es que de los tres es el que menos me ha gustado pero honradamente me ha gustado muchísimo los personajes masculinos en los tres son maravillosos son personajes pues así como muy toscos que no les gusta la gente están siempre como enfadados parece que no se llevan bien con las protagonistas femeninas pero luego en el fondo de todo son unos buenazos son unos trozos de pan son unos tíos muy divertidos y sobre todo que admiran mucho y respetan mucho el trabajo de las protagonistas femeninas y las ayudan sin necesidad de explicarles nada ni de decirles lo que tienen que hacer las ayudan a evolucionar en su trabajo y a mejorar en su trabajo no creo que sea casualidad el hecho de que en los tres libros los que tienen los mejores puestos los que tienen más dinero los que gozan de más fama sean los hombres y las mujeres sean las que están pues en puestos peores y con menos dinero y con menos fama porque ya os digo en los tres libros está tratado de alguna manera pues la posición de las mujeres en la ciencia el abuso de los hombres sobre las mujeres el acoso sexual el hecho de que las mujeres cobran menos dinero entonces esos temas están tratados y están muy bien tratados y se pueden extrapolar no solamente al ámbito de la ciencia sino a otras muchas disciplinas y al mundo laboral en general y creo que son unas novelas en ese sentido que están muy bien para reivindicar la valía de las mujeres y que ellas pues valen tanto o sea valemos tanto como cualquier hombre tanto en la ciencia como en cualquier ámbito son tres novelas que me han gustado muchísimo son ligeritas son entretenidas se leen muy rápido te sacan una sonrisa ya sabéis lo muchísimo que yo valoro el entretenimiento me cuesta mucho trabajo decir que algo así es entretenido y ya está no algo es entretenido y eso está muy bien hoy en día es muy difícil entretener a la gente tenemos 17.000 plataformas para ver series películas tenemos el móvil cantidad de aplicaciones podríamos entretenernos con un montón de cosas y eso hace mucho más difícil que nuestra atención se focalice y que nos entretengamos y la verdad es que que algo te atrape te haga sentir tan bien y te entretenga me parece algo que tiene muchísimo mérito y me parecen unas novelas maravillosas preciosas para pasar un buen rato para reírte para despejarte la mente si estás agobiado y de verdad que os la recomiendo un montón esto ha sido todo por esta semana un besito y adiós